Los estudiantes de la Universidad del Valle nos presentaban cine en la calle con estos aparatos. Y uno de estos, el de la de allá, es de un profesor que ya murió de la Universidad del Valle, que nos lo donó. Con esto, por ahí están los casés, y con eso comencé a dar vueltas y ese es un proyector de cine. Este otro nos lo donaron otras personas, pero este nos lo dio un profesor de la Universidad del Valle. Bueno, ya voy a encender las luces para comenzar a contar un poco las historias. O ustedes pregunten, porque los elementos le van hablando a ustedes, le van contando la historia. Como dice allá, mire, hay unas cámaras que ustedes ven allá encima, el televisor. No tenemos energía para vigilarte, confiamos en ti. Es lo primero que decimos. No es el Tatertulian, no es un museo donde te están vigilando a toda hora. No, aquí tienen la libertad de hacer, decir lo que quieran. Y obviamente tenemos esta otra sesión, que es la de los niños, donde hay diferentes cosas de consumo. Porque para los niños es normal verlo en la familia, verlo en la comunidad. Entonces le preguntamos a los niños, ¿qué es esto? Entonces dicen, por ejemplo, Sacol, ¿qué es esto? Perico, ¿qué es esto? Entonces, ¿dónde está? Marihuana. ¿Qué es esto? No, una pipa. ¿Y para qué la pipa? Los niños, pues para pipiarse. Porque para ellos es normal eso. Igual que las armas también es normal. Entonces, ahora tenemos unas armas que...